de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Segundo libro de las Nómicas, 5.3 al 14. Cantar alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. Servía Jehová con alegría y venía ante su presencia con regocito. Señor, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a los que hizo su poder. Estamos hoy congregados ante su santa presencia para dedicarle este templo a fin de usarlo para la gloria de su nombre. Para eso quiero convocar aquí al pastor Cristóbal Domínguez, si ya está en este lugar, junto aquí al misionero para estar, aleluya, abriendo la puerta de esta casa, aleluya, repaldando al siervo de Dios. Hermanos reunidos en este lugar, en este templo se elevará a Dios el incienso de la alabanza. Se observarán las ordenanzas sagradas de la casa del Señor. Señor, aquí en este lugar brillará la antorcha divina de la palabra, aleluya, aleluya, aleluya. Para la evangelización del mundo entero, para ayuda del necesitado, para promover la hermandad en el género humano y finalmente para la expansión del reino de Dios, dedicamos este santo lugar, la congregación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, declaro esta casa separado de todo uso profano y consagrada a quien sea la gloria, la majestad, el dominio, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arco de tu poder, tu sacerdote se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido al rostro y así tu nombre sea adorado. levántate Jehová Dios ha sido propicio contigo misionero y misionera y Dios lo ha untado con la celebración aleluya de esta inauguración pastores Dios ha untado su trabajo con la celebración aleluya de esta inauguración pastores Dios ha untado su trabajo y esto significa que una puerta más del cielo se ha abierto aquí en este lugar para el rescate de las almas perdidas procedamos junto con todos los ministros que están aquí para, por favor óntenos con su presencia pasen aquí por favor pastores y ministros obreros que están aquí y yo voy a contar hasta tres y procedamos a abrir aleluya la casa de oración uno para la gloria del Padre dos para la gloria del Hijo tres para la gloria del Espíritu Santo amén gloria a Dios de la gloria del Hijo ¡Cledo! 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 ¿Cuándo es el Natal? pero es y vamos a gloria del Hijo hay gran necesidad y pocos obreros al campo hoy muchos se pierden vagan sin dirección vagan como me